... Tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, Presidente. No voy a repetir muchas de las cosas que ya se han dicho acá y que quedan claras, no sólo en lo que opinamos muchos de los diputados, sino en el sentir de muchísimos argentinos a lo largo y a lo ancho del país, para quienes queda claro que los aumentos tarifarios han excedido los límites justos, razonables, equitativos, y sobre todo porque quiero hacer hincapié en algo que pasó y que el gobierno tiene que entender. En el año 2016, el gobierno programó lo que ellos llamaron el ajuste tarifario para poder avanzar en un esquema donde se reduzcan sensiblemente los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Decisión política que seguramente los bloques que estamos acá tenemos distintas opiniones y no todas coincidentes en cuál es la mejor solución, pero es la decisión política que tomó en ese momento el gobierno legítimamente elegido por la gente. Después de más de dos años, claramente el gobierno no pudo cumplir con los objetivos que tenía con los argentinos. Después de dos años, este gobierno no logró que la inflación sea hoy el 10%. Después de dos años, este gobierno no logró que no haya una devaluación como lo prometieron. Después de dos años no logró ninguna lluvia de inversión. Entonces tienen que volver a repasar cuáles son las tarifas que le deben cobrar a los argentinos, porque no puede ser que el gobierno no cumpla ninguno de sus postulados ni de sus objetivos y le siga cargando a la gente la pesada carga de afrontar tarifas de servicios públicos en la situación económica que vivimos en la Argentina. La realidad es que hay que alivianarle la carga. La realidad es que más allá de echarnos culpas, no se ha podido cumplir con esos objetivos y este es motivo justo y razonable para volver a revisar qué es lo que hacemos con tarifas. Y esto es lo que le estamos pidiendo al gobierno, y esto es lo que expresan los distintos proyectos que hoy queríamos tratar y que lamentablemente se frustró en la sesión de hoy, que lamentablemente además se frustró porque se levantó un diputado salteño, y lo digo con la enorme vergüenza de que ello haya sido así. Porque en definitiva lo que no puede el gobierno es achacarle a la gente que calculó mal, achacarle a la gente que no logró lo que le había prometido, achacarle a la gente de que todas aquellas cuestiones que iban a coexistir en el día de hoy junto con los aumentos tarifarios no se dé. Y la verdad es que como se ha dicho acá, cada vez que uno recorre un lugar en el interior, un pueblo de cualquier lugar del país, el tema tarifas está en la agenda de la preocupación más grande que tienen los argentinos hoy. Y yo creo que es un error del gobierno no entender que cuando hay tanta queja, que cuando todos, inclusive muchos del oficialismo, sienten esta situación, hay una especie de super conspiración en contra del gobierno. No, hay que aprender a escuchar, y hay que aprender que cuando no solo los sectores políticos, sino muchos de quienes de alguna manera forman opinión pública, dicen que esto está pasando es porque algo pasa, y porque está mal hecho, porque no solo no están las condiciones, sino que se hizo mal, y se viene haciendo mal desde el 2016. Me tocó discutir en el primer aumento tarifario, y mostrar claramente la gran diferencia que había entre lo que se pagaba en el interior y lo que se pagaba en capital. No se arregló, todavía no se arregló. Me tocó, cuando vino el jefe de gabinete hace un mes, le mostré esta factura de un departamento en Recoleta. Pagaba 60 pesos un departamento en Recoleta. No lo paga ni el barrio más pobre de un lugar del interior, 60 pesos de luz. Y le dije, si hay decisión política, esto se resuelve mañana, si hay decisión política de dejar de hacer populismo chic con los de Capital Federal para hacer un plan de tarifas razonable, se resuelve mañana. Llegó la factura nueva. Mire lo que dice, consumo con subsidio del Estado Nacional. Entonces esto que hablamos del déficit, y esto que hablamos de que hay que ahorrar con los subsidios, hay que ahorrarlo bien, quitándole el subsidio a los que más tienen, para dejar los subsidios en los sectores donde no se puede pagar la tarifa. Y no hablo solo de los residenciales, hablo de las pymes, hablo de los comercios. Y esto es lo que tenemos que ver, las cosas no es si se hacen de una manera u otra, es si se hacen bien o mal. Y en el tema tarifa lo están haciendo mal, Presidente. Y esto lo tenemos que rever. Y no se trata solo de una discusión aquí en el Congreso, se trata de llamarle la atención a quienes tienen la decisión política de hacerlo, de entender que hay algo que no está funcionando en la Argentina y que debemos cambiar el rumbo económico. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.